Bueno, pues hola a todos, soy CiccinoPro y hoy estoy con Manu, con Kiko y con Viboy. Hola, 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 ¿qué tal, qué tal? Oye, mira, Cic, has aprendido un truco, tío. ¿Qué? ¿Qué has aprendido? Mira, cuando puedo hacer el salto de la cama, mira. Uuuh. ¿Y se puede dormir encima? Me acuesto en el aire, tío. Mira. Manu es un hacker. Desaparece totalmente cuando se cae. Mira, mira, he pasado por el morón, tío. Un morón, un montón. Oye, ponte bien, hombre, ponte bien. Se ha deprimido. Se ha puesto triste. Mira, y te toca. Le he tocado primero, no, no, a mí no me lo haces. Qué buena suerte, tío. Cuidao, venga, ir poniendo vuestras cosas, vámonos, 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 que se la queda a Cicc. En su vídeo se la queda a él. Anda, que, Cicc. Vale, perfecto. Te ha tocado. Bueno, Cicc, te deseo buena suerte. Yo no. Venga, hasta luego. Tampoco quiero que me encuentres. Vale, vamos a ponernos por aquí. Perfecto. Así bien sentadito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡El palo! Se te ve el palo. ¡Uh, el palo, ya ves! Uno, dos, tres. ¡Lol! ¿Y esa bola de nieve de dónde? Eso digo yo. ¿De dónde habrá llegado? ¿De dónde habrá llegado esa bola? De los Pirineos. He ido antes. De aquí de Andorra, así. Exacto. ¿Me he acercado ahí? ¿Hasta cuánto estás contando? Hasta tres. Pero había dejado de contrar ya que estaba ahí de sorpresa, tío. ¡No! No, no nos ve, no nos ve. ¡Uh! ¡Uy, uy! Ya, ya. Seguro que no nos ve. Manu, Manu, creo que viene a por ti. No, 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 no ha dado la vuelta. Iba por ti, iba por ti, tío. ¡Socorro! Pero ayúdame. No, a ayudarte a ti, ¿por qué? Soy buena gente. ¿Qué recompensa voy a poner? Estás usando shurikens, tramposo. ¿Eh? ¿No o no? ¿Qué shurikens? Yo no he visto ningún shurikens. Yo tampoco, yo tampoco. No, nadie tiene shurikens. Los del suelo, esos son... Son... He pillado. Yo no he visto nada. ¡Eh, que sabía que estaba ahí! ¡Que sabía que estaba ahí el tío! ¡No! Tienes la cabeza verde. Tienes la cabeza verde. Y he visto que te estabas escondiendo. Y digo... ¡Ay, no! Que no me he quitado la cabeza del zombie. ¡No puede ser! ¡No! Digo, no diré nada y a ver si... Adiós. ¡Dónde lo... ¡No! ¡Ay, no! Que no había para... Para una 6. ¿Dónde está? Bueno, venga, va. Voy a buscar. ¿Dónde estaré? ¡Eh! Yo sí sé dónde estás. Te vi cuando éramos amigos. ¿Dónde estás? No, no, no. No me traiciones ahora, por favor. ¿Cuándo hacéis amigos? ¿Cuánto tiempo hace? Chicos, está arriba, ¿vale? ¡Venga, va! ¿Arriba dónde? Arriba... Ya lo he visto, ¿no? Sí, a ver. ¿Alguien escucha unos... Unos... ¿Cohetes? ¡Hora de las tundas llegó! Está dentro, dentro. ¿Cómo? ¿Dentro de dónde? Arriba, por arriba, pero dentro. Hay que hacer el parkour. Arriba, dentro. No puede ser. Aquí hay una cosa corta, ¿no? No lo habréis aprovechado, ¿no? Yo estoy fuera, yo estoy fuera. ¿Qué está fuera? ¿Y cómo está fuera? Pero dentro. ¡Pero dentro! ¡Eh! ¡Lo vi, lo vi! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Hala, hasta luego! Vale, pues soy el pollo asesino. Venga, escondeos. ¡Uy, pero qué puñetas, se aún ha pesado! Maltrato animal. Oye, ¿dónde estaba la entrada, tío? La entrada secreta. ¡Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡La encontré! ¡La encontré! Pero, ponte... Quiero ir. ¡Eres fin! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, uno! ¡Eres fin! 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 ¡Es verdad, que no me he cambiado de aquí, es verdad! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora sí! ¡Te lo estaba diciendo! ¡No! ¡Oh! ¡Y esto, un enemigo! ¡Ah, no tiene el palo bueno! ¡No tiene el palo bueno! ¡Te veo con la skin del polvorón! ¡Uh, voy! ¡No, no te ha caído! ¡No te ha caído! ¡Digo, me he caído! ¡Pero no ha colado! ¡Te tengo! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡He vengado a mis hermanos! ¡Has pillado mi boy, tío! ¡Sí! ¡Te tengo mal! ¡Mi boy no sabe cómo llegar aquí! ¡Mi boy no sabe cómo llegar aquí! ¡No sé cómo llegar! ¡Qué triste! ¡Ah, sí, por aquí! ¡Uy! ¡Me he caído! ¿Por aquí de qué? ¿Qué me cuentas? ¡Mira, mira, mira! ¡Te tengo ya, eh! ¡Es broma, broma! ¡No, no! ¡No me entiendes! ¡Que me acabo de ver! ¡Te acabo de ver en modo pollo! ¡Eh! ¡Yo he visto a alguien! ¡Yo he visto a alguien! ¡Yo he visto a alguien! ¡Será por aquí! ¡Ah, aquí está! ¡Ah, aquí está! ¡Ah, aquí está! ¡No, no! ¡No, que yo lo había muerto! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Qué puede! ¡He estado caminando todo el rato detrás del pollo y no me ha visto! ¿Qué dices? ¡No fastidies! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡He volado! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Corre con el Kantexpate, tío! ¡Hemos volado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Está abajo, abajo, abajo! ¡Pero si yo estoy arriba! ¡Eh! ¡Me está usando! ¡Me está pegando con el palito! ¡Casi! ¡Le he tirado al fin del mundo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡He tirado al fin del mundo! ¡Ah! ¡Seguiré vivo! ¡Seguiré vivo! ¡Ven aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguiré vivo! ¡Son durante tres años! ¡No, no, no! ¡Se escondió! ¡Qué puñetas! ¡Ay, no, no! ¡Qué pesas aquí! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que nos pilla! ¡Corre, que nos pilla! ¡Venid aquí, maldito! ¡Si ya está escondidito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya os tengo culpado! ¡Pero que puñetas han sido estos bloques de... ¡Ey! ¡Ey! ¡Nooo! 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 ¡Que mala gente! que para que te salió volando que es una partida que estoy haciendo es la mejor partida que vais a y no tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo ojo 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 estoy hablando y todo tío Madre de dios santo Yo puedo, yo puedo hacer Ponte la skin Aquí está Ahí, ahí, ahí No, no, no Ven aquí No, no, no No, no, no Manu me acaba de hacer uno de tus troleos Total Pero en la cara, me ha puesto un bloque y me ha estampado Lo tenía boya Lo tenía boya No, no, no No vale ponerlo Te lo hago, te lo hago, brigo No Sí, señor Sí, señor En serio, esta es la mejor partida Que he visto nunca En escondites, tío Madre mía Es que Sigo por detrás a un buscador Mato a los buscadores, tío Es que es bueno Se ha caído, se ha caído Abajo, 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 abajo No, yo te quería tirar por el incontillado Está muerto, está fuerte Ven aquí, ¿eh? Siempre que subo, bajan, macho Tío, la mejor partida del mundo, chicos Pero qué mala gente es, de verdad, tío Yo te protejo, me metidas Es la mejor partida, tío Qué malo, de verdad Bueno, venga, vamos a la siguiente A ver Gente, la que esté en los otros canales Es que se pase con el mío Que van a disfrutar Sí, sí, o sea Pasamos por el canal de Tic Pero ya, me ha troleado Totalmente ¿Qué le ha pasado a este magma? Que pudo estar Mucha fa... Venga, verde Toma El pollo Ese es mío ¿Qué pasa? Yo ya he pagado, ¿no? O sea, se supone El verde era mío Claro Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera No, hombre, no A ver, pues no sé No, 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 mirad Mirad No, tijera en el shuriken Mira, piedra, papel El palo en la piedra Y tijera Ya ves El que muera antes Venga, va No, no, no Ya está de shuriken No Lo hemos hecho un poco de bullying Os doy tres segundos Tres segundos No, 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 no le pegue No le pegue Que te dejo en el palito Y no sales, ¿eh? Vale, adiós Digo Tres segundos chsel Momento, momento Que me tengo panela skin Vale, ya está Perfecto Vamos Vamos He visto uno por ahí arriba No, no has visto nada Ah, ¿sí? Eh, que te ha puesto nieve por aquí, en serio No se vale Ya No se, quizás ha sido Manu A ver, teniendo en cuenta que tenía bola de nieve digo Oye, ¿por qué no ha utilizado las mechory crafteado bloques? Y se troleado a Kiko Si, la verdad es que me ha troleado muy bien Vale, vale, ahora sí que es imposible que me encuentre ¿Dónde estaréis? ¿Dónde estaréis? A lo mejor estáis aquí arriba Y os tengo que dar por aquí Eh, que no estaba ahí tío, que me cuentan Fuera, fuera Fuera Ya lo sabía yo Noo A mí no me vais a encontrar Eh, 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 eh No, 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 no ha caído, no ha caído Le he dejado al borde del precipicio tío y no ha caído Es que tranquilo, soy yo profesional, tranquilo exacto y ahí se ha visto algo estoy todo lleno de flechas por todos lados normal que se vea lo tengo al lado y no me voy a ponerme la vaca asesina quién está por aquí estoy viendo un gas enorme estaba muerto estaba muerto no había pillado en el escondite que va a que va estar ahí otra vez no creo que es raro me ha bugueado este bloque raro también estamos viendo todo lo está rompiendo todo tío dónde está yo no lo voy a decir pero pero estoy cerca he visto he visto algo he visto algo he visto aquí aquí he oído yo algo bueno yo estoy viendo un cast donde estarán en serio no sabías que te estaba mirando yo qué sé tío la verdad que soy un gas no me voy a morir no sé te veía y digo un gas enorme me he hecho un palazzo ¡eeeh! ¡mira! ¡ah vale, perdón! pensaba que era... ¡eeeh! pero no. ¡esh je je! ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué pasa? ¡no! pero... 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 ¡no va! ¡eh! ¡ manu! ¡tú qué! ven aquí,ven 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 aquí... ¡lo tenemos, lo tenemos! ¡lo tenemos, lo tenemos! ¡venga, venga! ¡tirao! ¡lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Ahora, 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 sí, sí, sí. Se ha caído, se ha caído, se ha caído. ¿Dónde? Abajo, abajo, en medio. No estoy, no estoy, no estoy. Está aquí, está aquí. ¡Está aquí, está aquí! ¡Noooo! Sí, 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 sí. ¡Noooo! ¡Noooo! Encerrado, encerrado. ¡Noooo! ¡Dios! Acostado, ¿eh? Acostado. ¿Qué tal, alguien? Este paro puro extremo no es ni normal. ¡Tres, cuatro, cinco, seis! Es hasta 30, ¿eh? Yo tengo un fail total, tengo una flecha en la cabeza. ¡Ja, ja, ja! Y se me ve. ¡Es que es una vaca! ¿Todo bien? ¿Puedo salir ya? ¡Sí! ¡Venga! ¡Voy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien por aquí? ¡No! ¡Sí! ¿Seguro? Sí, pero no lo verás. Es que mira, tengo que contaros una historia. ¡Ajá! ¡Ajá! Era una vez un niño, de portada bubal, escondía de los adultos, y se iba corriendo. ¡No! Pero, al final, lo terminamos pillando. ¡No, no, 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 no! Yo esa historia no me la sé. ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Eh? ¿Dónde va? ¡No! 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 Por lanzarle una bolita. Se ha puesto agresivo. A ver. Tengo una bolita de nieve. Es que poca paciencia tienen hoy. Están frías, güey. ¿Dónde estáis? Yo no lo sé. A ver. ¡Uh! ¡Alguien ha pasado algo! ¡No! 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 ¿Dónde va, Arti? ¡Uno me está viendo y yo lo estoy viendo! ¡Venga! 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 Bueno, pues ya estamos, ¿no? es que como te escondes y te tengas con la skin de polvorón, tío antes iba también con la de polvorón sí, pero que no se ha puesto la de command blow tío era un bloque de comandos pero estaba deformado pero si yo te veía de polvorón, ¿eh? claro, deformado, parecía un polvorón no, pero quiero decir, con tu skin con tu skin de polvorón, pero sin la de bloque de comandos que madre mía es que yo me veo como bloque de comandos y ninguno me lo dice, ¿sabes? que mala gente que mala gente es que voy a matar a todos ahora me voy a vengar tío a mí no me matas, me mato yo a por el polvorón, a por el polvorón vale, vale bueno gente, espero que te haya gustado este vídeo yo lo he disfrutado, sinceramente aunque fuera de polvorón he hecho la mejor partera de mi vida es que es que iba detrás iba detrás de Kiko Donutino ni se enteraba, tío ni se enteraba así que bueno espero que lo hayáis disfrutado yo sí, así que eso es lo importante adiós oye ¡Gracias!